¿Conocen el edificio Guardiola? El terreno ocupado por el edificio tiene antecedentes históricos relevantes a la historia capitalina que se remontan al siglo XVI, al ser desemboque de uno de los accesos principales de la casa principal de la Orden de San Francisco en México, el Convento de San Francisco, siendo entonces la Plaza de San Francisco. En el siglo XVII, el terreno fue ocupado por la casa de Juan Ildefonso de Padilla, segundo Márquez de Santa Fe de Guardiola, de donde se derivó su nombre tanto la casa como la plazoleta frente a ella. En 1871, el empresario José Fernando Vicente Escandón Garmendia, que recibió por herencia la casa, ordenaría demoler la casa de Ildefonso Padilla y edificar un nuevo palacete de estilo Arnubó conocido como Casa de los Perros, dadas las esculturas de perros y leones que tenía como remates dicho edificio. A partir de los años 30 y 40, el entorno y el paisaje a un nuevo hispano, en torno a la antigua plazoleta de Guardiola, sería modificado aceleradamente. Luego de remodelar su edificio central, Carlos Obregón recibiría la encomienda del Banco de México de hacer un edificio de oficinas y bóvedas en el terreno adyacente, comprado a la familia Escandón en 1937, por lo cual se decidió demoler la casa de los perros y dar paso al nuevo edificio. El edificio Guardiola es un edificio de estilo funcionalista del Centro Histórico, situado en la calle de Francisco I. Madero y esquina eje central Lázaro Cárdenas. Fue construido en 1947 por Carlos Obregón Santacilia, con ingeniería de Federico Ramos, destinado a oficinas del Banco de México. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.